Tu quieres rumba, vamos chula, vamos baila pa'ca Tu quieres rumba, vamos chula, vamos echa pa'ca Tu quieres rumba, vamos chula, vamos baila pa'ca Tu quieres rumba, vamos chula, vamos echa pa'ca El chichipao que te incendia a ti, que te lleva hasta los nubes, tu lo sabes mami Ven, vamo' en el rumba de party mami Yo si me llamo aquí lo que te hace, mi bien, yo te llevo donde tu quieras ir Y tenlo por seguro conmigo vas a subir Y vas a sentir la presión de mi baile en mi planeta Ya tu entraste, ajá, ya tu entraste Tu quieres rumba, vamos chula, vamos baila pa'ca Tu quieres rumba, vamos chula, vamos echa pa'ca Tu quieres rumba, vamos chula, vamos baila pa'ca Tu quieres rumba, vamos chula, vamos echa pa'ca Así es que a mi me gusta, cuando te sueltas y te pones rusa Oh, y no hay protiduta, pero la forma en que lo baila ya parece una Oh, ya estoy prendido, ahora si es verdad que hay un río ¿Cómo? Doble zapatita, tengo la batería bien puesta, sí, su Que siga la fiesta, me vas a morir a ti, mi niña fresa Y no te pongas ni ese, que aquí hay mucha recompensa Ajá, ven, déjalo caer, ajá, ajá, yo te voy a entretener Ajá, ven, déjalo caer, ajá, ajá, yo te voy a entretener Oh, tú quieres rumba, vamos chula, vamos baila pa'ca Tú quieres rumba, vamos chula, vamos echa pa'ca Tú quieres rumba, vamos chula, vamos baila pa'ca Tú quieres rumba, vamos chula, vamos echa pa'ca Ajá, el Richie Richie Power Dale mami, ven pa'ca No te pongas necia Que estamos pa' esto, de rumba de party MajorStormStudios